El ginkgo biloba es un árbol único y quizá la especie más solitaria del mundo. No tiene parientes vivos y su familia está conformada por un solo género y una sola especie. Sin embargo, la historia natural de su familia se extiende desde el periodo pérmico hace 270 millones de años. Sus parientes compartieron la tierra con los dinosaurios, diversificándose ampliamente del periodo jurásico al cretáceo. Y su linaje logró sobrevivir tres extinciones masivas, hasta el plioceno, hace 2.5 millones de años. Desde ese tiempo hasta la actualidad, no existe evidencia fósil. A pesar de esta aparente extinción, la única especie actual sobrevivió en pequeñas áreas de China, donde posiblemente algunas poblaciones salvajes se refugiaron durante la época glaciar. Y posteriormente, fueron plantadas y preservadas por el ser humano. Sus sexos son separados, existiendo árboles masculinos y femeninos. Y sus hojas son muy características por su forma de abanico, partida en dos lóbulos, lo que le da su nombre científico. Su cultivo se ha extendido alrededor del mundo, con fines ornamentales y también farmacológicos. Existen diversas propiedades que se le atribuyen a esta especie, para el tratamiento de muchas enfermedades. Pero hay poca evidencia científica que las respalde. Sin embargo, un extracto de sus hojas se utiliza como psicoanaléptico para el tratamiento de la demencia. Actualmente, se puede encontrar cultivada en casi todo el mundo, pero está clasificada como una especie amenazada por la dificultad para encontrarla en estado silvestre. Por lo que quizás su historia esté cerca de llegar a su fin.